Argentina recibió la autorización del Instituto Gamaleya de Moscú para producir la segunda dosis de la vacuna contra COVID-19 Sputnik V. El Fondo Ruso de Inversiones Directas indicó el martes en un comunicado conjunto con el laboratorio argentino Richmond que la vacuna Sputnik V, fabricada en la planta de la compañía, estará disponible para la vacunación en Argentina a partir de la semana próxima tras un exitoso control de calidad de prueba. El anuncio tiene lugar luego de un reclamo de Argentina por demoras en la entrega de la segunda dosis de esa vacuna, que comprende dos aplicaciones, que son diferentes y no intercambiables. Richmond tiene previsto producir más de tres millones de dosis del segundo componente de Sputnik V en agosto. Esta semana, la compañía comenzará a proveer al gobierno de Argentina con 150.000 dosis del segundo componente del inmunizante producido de manera local. Argentina acordó con Rusia la provisión de unas 30 millones de dosis de Sputnik V, de las cuales ha recibido poco menos de 12. De ellas han llegado unos 9 millones del componente 1, pero apenas 2 millones y medio del componente 2. Sputnik V fue la primera vacuna contra el COVID-19 registrada en el mundo. En América Latina, Argentina fue el primer país en homologarla a fines de 2020. Y aunque ya se encuentra aprobada por 69 países, no ha recibido el aval de la Organización Mundial de la Salud. En las últimas semanas, el gobierno argentino ha acelerado la campaña de vacunación para completar los esquemas de dos dosis ante el temor a las consecuencias del ingreso de la cepa delta de COVID-19. Para superar los retrasos en la entrega del inmunizante ruso, se llevan a cabo ensayos de mezcla de vacunas para reemplazar la segunda Sputnik V por alguna de las otras disponibles en el país. AstraZeneca Sinopharmomoderna. Los primeros resultados deben conocerse esta semana.